Hey locuras, ¿cómo están? ¿Quieres vivir una noche mágica llena de aventura, magia, ilusión, fantasía, donde la magia la negat cobra la vida? Y lo puedes hacer aquí en BrillaFest. Vamos con el video. Play to go! En BrillaFest vas a encontrar varios pueblitos mágicos para tomarte excelentes fotografías. Nada más tienes que informarte o ver quién es el último de la fila para que te puedas sacar una excelente fotografía. Un lugar perfecto para que vengas en familia, pero ven abrigado porque si haces frío. La verdad es que está un poquito más fresco, aquí el clima, porque es un clima más boscoso. Entonces, no estamos metidos aquí en el Park de Nacoli, Estado de México. Una preguntota, ¿ya vieron un canticuento? Pues yo les recomiendo que vayan y los disfruten, ya que hay cuatro en total y son totalmente distintos. Así que no olviden visitar acá el escenario, allá en la aldea de Lincoln House, donde claro que sí, también nos acerca acá, al foro de Felipe Villanueva. Una preguntota, ¿quién traeos aquí al foro? ¡Ya! Llevante la mano, ¿quién ya vio el gran show de Nicolaus? ¡Guau! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Miren! Los zorcillos quieren ver a su rey, hacia el amor y la esperanza. Mira, Cupito, la de los tres reyes magos. Cuatro. Hace mucho tiempo que he a cuatro reyes magos en una misión muy especial. Que están con peregrinos, peregrinos, que si mueres de mi flor, que es donde la palabra, la verdad, se nos da el corazón. Peregrinos, luces de colores iluminan la ciudad y los niños cantan de felicidad. Muchísimas fotografías, ya que vienes desde la Gran China a celebrar el gran Año Nuevo Chino. Y por eso nos vamos a despedir de The Winter Standard y le vamos a hacer una promesa a que vamos a regresar a tomarnos muchísimas fotografías. ¿Me prometen eso? ¡Sí! Oigan, pero un plus que vamos a encontrar aquí en esta edición de BrillaFest 2023. Winterland, Winterland es una experiencia de luces que vimos en forma, se vio en forma humanista. No se me alcanzaron a ver, vamos a ver cómo está acá adentro. Vamos acá a una excelente fotografía. Y si te queda tomar fotos, escribe con el hashtag Winterlander y también el hashtag BrillaFest 2023. Hey, si te quede tomar el fijero, comer algo, aquí mismo lo vas a poder hacer en estos restaurantes. Puedes encontrar refrescos, ponche, vino caliente, café. Persona, te va a decir, tienes que recargar una catcher o pulsera, es una pulsera donde tendrás que estar recargando tu dinero con un monto mínimo de 300 pesos en la primera compra. Para que te puedas comprar bebidas y todo esto. Hay varias figuras y también animales, como este pavorial. Miren la foto, pero aquí hay soportes de ar de luz para que te puedas tomar un excelente fotografía. Así que vayan y tómense esa fotito. Porque también viene una parte bien sentimental. Una parte donde siempre lloro. Porque ya me hicieron una promesa a mí para sus rivalitos de esta Navidad. Luego bajamos desde el tren de BrillaFest. Algunas tomas son mías y otras pueden tomar por alguien más del team que vino hace unas semanas. Y luego el tren, no te lo tienen que perder. Es una brisa de carcajadas y te han recorrido muy breve por BrillaFest. Y te muestro varios puntos, sinceramente. Algo que no te vas a querer. Y hay muchos puntos luminosos que vas a tener que jugar con una luz de teléfono para que te puedas sacar una excelente fotografía. Las fotos las vas a poder subir a veces y a veces con el hashtag BrillaFest. Pero el show de Klaus es un show que no te va a perder, sinceramente. Algo que va a ser un show especialmente del drive-in-vite, incluidos todas las atracciones y espectáculos. Pero si quieres vivir el show, ni siquiera lo puedes comprarlo con un precio de $200 pesos. Si no estoy mal, aquí en Madrid te dejo el precio. ¡Vamos a ir recorriendo! 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 Una hora recién. Cierra los ojos y abre tu corazón. ¡Vamos a ir recorriendo! ¡Mi pequeña Luciana! ¡Cómo has crecido! ¡Oh! Y ustedes también. Me enteré que el regalo de este año no te gustó. A menos que... hayas descubierto el verdadero regalo. Ahora lo sé. Gracias, Nicolás. ¿Sabes? A veces nos olvidamos de nosotros mismos y de lo que realmente importa. Nos sentimos perdidos, pero a través del amor, todo se soluciona. Y vuelve a llenarse de ilusión. Música 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 no es el único que hay, hay otros por otro partido de... creo que lo más grande es el pola si nomás estoy en una semana de gato ok, los polas son bien, bien cute van a ser muy adorables, a todo el que se hace una foto que algunos se mueven la cabeza me he dicho, miren esta luna, Flaméricos y me he dicho, miren esto hey, Brilla Fett, va a estar hasta el 7 de enero del 2024 una experiencia del bosque encantado, que no te vas a querer este fue el recorrido de Brilla Fett 2023, aquí en el Parque Nájole una experiencia mágica de una vida del bosque, algo que no te hace que ver encontrarás varias villas yo creo que me despido de fondo con la vida de Caz Canueces ya con eso me despido en este video nos vemos en el próximo video aquí en Foco de Locura recuerda seguirme en todos mis redes sociales como Foco de Locura y recuerda caminar a su futuro y feliz de cierta con la vida de Caz Caneces